Yo no tenía papeles para trabajar, o sea, de mojado, de mojado, de mojado, de mojado. Te lo juro, Inés, que me salí llorando por las calles de haber conocido a Jacqueline, porque para mí era mi máximo, ella y Liz Taylor, porque la Pazquel era más mi amiga, ahora ya no es mi amiga, mi amiga ya no es todo. En la Casa de los Famosos. En la Casa de los Famosos. Yo dije, ay, no, pues ni conozco a nadie. Bueno, el apio casi le dio un infarto porque dije que no lo conocía. Terrible, porque Anita fue una mujer que entregó todo al programa de Maxi. Y me dio el tancazo con la voz y le dije, señora, ¿qué le pasa? No quiero hablar. Pati, obviamente, se molestó muchísimo conmigo con toda la razón. Pues sí, la verdad, sí, sí. Con toda la razón y fue y se enojó y dijo que me había salido como las chachas. Ese señor tiene que pagar todo lo que ha usiconeado, todo, porque ha hablado de todo. Pero fíjate, ahí está pagando. Señora, que Dios la bendiga. No quiero hablar de ella. De ella no.